Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y por su parte, el candidato presidencial de la coalición Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador, presentó su propuesta educativa. Se comprometió a garantizar que la gente más humilde tenga acceso a la educación en todos los niveles de escolaridad. El candidato presidencial de la coalición Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador, consideró que el IFE protege al candidato de la coalición Compromiso por México, Enrique Peña Nieto, por el formato que aprobó para el debate entre los cuatro aspirantes a la presidencia de México. Los que están cuidando a Peña Nieto, eso es, no quieren que debata. Es toda una estrategia armada por los que no quieren el cambio en el país. Así de sencillo. En su conferencia de prensa matutina, López Obrador presentó el decálogo de su propuesta en materia educativa y afirmó que la crisis de violencia y seguridad por la que atraviesa México se debe al abandono de la educación. Para enfrentar los variados y complejos problemas de la educación en México, propongo en términos generales garantizar a la gente más pobre, más humilde, el acceso a la educación en todos los niveles de escolaridad. Más tarde, López Obrador encabezó un mitin en la delegación venociano Carranza. Ahí se pronunció a favor de la libertad religiosa. Vamos también a garantizar el ejercicio amplio, sin ninguna restricción, para todas las religiones del país. Se van a poder manifestar todos los creyentes católicos, evangélicos, de todas las denominaciones y de todas las religiones. Y también vamos a ser respetuosos de los no creyentes. Con información de Juan Pablo Reyes, Cadena 3 Noticias. Cadena 3, la televisión más abierta que nunca.